El día sábado 22 de mayo de 2021 se llevó a cabo la reunión de la Unión de Resistencia de Cali, primera línea somos todos, dos veces a las titulaciones ampliaria de la Unión de Resistencia de Cali, con el gobierno local, departamental, delegada del Ministerio del Interior y de Viseleger, con presencia de la Defensoría del Cueblo, la Procuraduría, la Personería del Ciudad, la Amiga Social y Comunitaria, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la OEA, la Mesa por la Paz y la Justicia, la Misión de Verificación de la ONU y la Comisión de la Verdad. Esta reunión tuvo como objetivo presentar las exigencias de garantías mínimas para el ejercicio de los derechos constitucionales, de la protesta social y de la ciudadanía, en los diferentes puntos de resistencia y calma, en la búsqueda de alternativas de conservación. Frente a estas exigencias, los representantes de la gobernación y la garantía, a firmar la disposición de la garantía se presentaron respuestas verbalmente y por escrito a las exigencias planteadas para el establecimiento de una posible mesa de diálogo, en las conversaciones se presentaron nuevas preguntas para las partes. Se espera darle continuidad a esta reunión, una vez que tengan las respuestas, perspectivas y posibilidades de avance. Las autoridades gubernamentales valoraron la iniciativa y convocatoria de la Unión de Resistencia a SCAL, primera línea de sus codos, a esta conversación llevada a la paz. El principal punto de competencia es la importancia de la protección y la defensa de la vida y la dignidad del pueblo.